Hola que tal y bienvenidos a Venezuela Sport Legend, el único canal donde conocerás la carrera y trayectoria deportiva de todos aquellos atletas venezolanos retirados en cada una de su disciplina. Ahora disfruta de las mejores biografías. Milka Beatriz Duno Olivero nació en Caracas el 22 de abril de 1972. Es una piloto venezolana que compitió en carreras como el GT de Venezuela, Copa Porsche Carrera Venezuela, Barber Brush Pro Series, Ferrari Challenger, American Le Mans Series, las 24 horas de Daytona, 24 horas de Le Mans, en el Nissan World Series, la IndyCar Series, las 500 millas de Indianapolis y la Serie NASCAR. Comenzó su carrera como piloto en 1996 en el campeonato GT de Venezuela. Finalizando segunda en 1998, Duno termina en el cuarto puesto en la Copa Porsche Carrera Venezuela. En 1999 se muda a los Estados Unidos para seguir cursando estudios y competir en la Barber Dodge Pro Series. Fue la primera mujer en ganar una Ferrari Challenge Race en Estados Unidos y fue campeona de la monomarca Panos GT Series. En el año 2001 hizo su debut en la América Alemán Series, siendo la primera mujer que obtuvo un podio en esa categoría. En el 2001 debuta en las 24 horas de Daytona y en el 2002 debuta en las 24 horas de Le Mans. Entre el 2001 y 2003, mil cada uno compite en las válidas europeas de la Nissan World Series, convirtiéndose en la primera mujer en obtener puntos. En el 2001 obtiene el segundo lugar en el campeonato de pilotos de la clase de la América Alemán Series, ganando en cuatro carreras en esa fase, incluyendo Petit Le Mans. Y en el 2004 repitió victoria en Petit Le Mans en esa clase. En el 2004, Duno decide competir a tiempo completo en la gran Rolex Sport Car Series, con la escudería Howard Boss conduciendo un Rayleigh Pontiac. Ese año terminó sexta en el campeonato y ganó dos carreras en Homestick, y lo cual la convierte en la primera mujer en ganar una competición de carácter internacional en Norteamérica. En el 2005 continuó en el equipo donde tuvo un triunfo en Mount Terembran. Pasó a la escudería ZAMAC en el 2006 para el año 2007. Compite en las 24 horas de Daytona, haciendo equipo con Ryan Dyssel y Darren Manning, y su compañero Patrick Carpentier. Su segundo lugar en la prueba la convirtió en la mujer que ha llegado más lejos en la historia de la competición. En los cuatro años en la Grand Ange, obtuvo tres victorias y siete podios. El 14 de diciembre de 2006, Darry Cahill anuncia que ha contratado a Milka Duno en su escudería Cahill Racing para correr en la Indy Racing League edición 2007. Por diversas circunstancias, el equipo no pudo participar, pero el 23 de marzo de 2007 se anuncia la compra del equipo por parte de la escudería de Milka en la Grand Ange Series, con el patrocinio de la empresa venezolana Citgo para competir en 10 válidas de la Indy Car Series, incluyendo las 500 millas de Indianapolis. Milka Duno no correría en la Grand Ange Series. El 27 de abril de 2007, Duno supera las pruebas de pilotaje en Kansas City Speedway. Dos días después, debuta en la Indy Car Series en la Kansas City Lottery Indy 300, en donde por primera vez, tres mujeres compiten en una misma categoría. Duno, Danica Patrick y Sarah Fischer. En esa carrera, Duno tuvo problemas con la carrocería, por lo que terminaría en el puesto número 14. En mayo de 2007, Duno compite en las 500 millas de Indianapolis, después de clasificar exitosamente y siendo uno de los dos novatos en competencia. Sin embargo, Duno estrella su vehículo contra la Varda, por lo que termina en la posición número 31 luego de 63 vueltas. En el año 2008, Samark opta por no competir en la Indy Car Series, así que Duno firma contrato con la escudería Dreyer y Rainbow Racing, por 11 carreras y el patrocinio de Citgo. Junto a su compañero de equipo, Woody Rice, Tosey Bell, quien fugiría como tercer piloto. Ese año, Milka Duno estaba colaborando con la filmación de la película S. Bell Racer de las hermanas Wachowski, por lo que no pudo participar en la carrera Major Indy 300 en Kentucky Speedway. La película se estrenó el 9 de mayo, un día antes de las prácticas libres del Indy 500 de ese año, así que Milka Duno participaría en la carrera del día siguiente, dado que el evento se suspendió por lluvia. Duno terminaría en el puesto número 19, el puesto más alto para una mujer. Dani Kapatik terminó en el puesto 22, pero Milka fue la única que pudo terminar la carrera. En el año 2009, Milka renueva contrato con Dreyer y Rainbow Racing, esta vez para 9 carreras. Su mejor puesto fue de 16 y terminó en el puesto número 24 de la competición de pilotos. En el 2010, Milka cambiaría de escudería, ahora competiría para la escudería Daily Con Racing. No sería la única venezolana en pista, puesto que su compatriota Ernesto Joseviso competiría en esa categoría. Esta también participaría en la división arca del campeonato NASCAR para autos stock, siendo su última temporada completa la del 2013, terminando en el séptimo puesto. Sus últimas competiciones fueron en el año 2014, al quedar el equipo donde participaba fuera del top 30. Según el procedimiento de eliminación de la contrarreloj de NASCAR, al finalizar la primera ronda de clasificación, se determinan los 40 autos elegibles para las posiciones iniciales, desde el puesto número 1 hasta el número 40. El auto figuraba en el puesto 45 en la tabla de posiciones. En cuanto a sus actividades fuera de la pista, en el año 2008, Milka Duno realizó un cameo en la adaptación para cine del anime Sperraiser Meteoro, dirigido por las hermanas Wachowski. Tiempo después, escribiría un libro autobiográfico llamado Corre Milka, corre, en el que cuenta sus experiencias en la pista. Milka Duno ocupa su tiempo libre en actividades a beneficio de los jóvenes desescolarizados. En el 2010, Milka Duno fue elevada al Salón de la Fama del Deporte Latinoamericano Internacional en la edición 35 que se realiza anualmente. En Laredo, Texas, Duno se convierte en la primera venezolana en recibir tal distinción. Dentro de sus muchos récords y reconocimientos alcanzados durante su carrera, podemos observar los siguientes. No cabe duda que esta hermosa y talentosa venezolana nos llenó de orgullo durante toda su carrera. Es por eso que Milka Duno será leyenda por siempre. Gracias por ver el video y no olvides darle like y suscribirte a este canal. Gracias por tu atención y te esperamos el próximo video.